este vídeo se encuentren bien bendiciones para cada uno de ustedes que si no los cuid los proteja donde quiera que se encuentren nos encontramos aquí calentando estábamos calentando el elegido dándole una vuelta por ahí llevamos tres semanas que no se sacaba para la carretera bueno pero se encuentran bien no sé si lo dije verdad gracias a dios estamos bien nos encontramos bien o bien de salud todo bien con el camión vamos a contarle que no pueden ver las cristales elegido bueno lo que no me han visto un poquito activo es por la sencilla razón de que estado un poquito triste no es nada que no se pueda resolver vela hemos hemos estado en la casita estado yo diría como me llevo en la casa un poquito más trabajando poco trabajando poco poquito tiempo pero en la casa sin trabajar un mes no es nada con el camión el camión está bien gracias a dios lo que está pasando es que la compañía donde yo estaba liciado verdad uno de los choferes pues discutió al parecer discutió con un empleado de amazon y por esa razón le bloquearon la cuenta al hombre no le bloquearon la cuenta él no está haciendo amazon él está haciendo ahora del lópez normalmente verdad con jv hong con d at todo eso él me dijo a mí él no sabe ni lo que quiere hacer me hizo alquírate un rifle no pues alquírate un rayban y para meterme a otro mundo la cual él no tiene conocimiento y él no tiene un dispacho que es el mismo que busca las cargas pues decidí tomar un tiempo aunque tengo un pana vela ya en norte carolina que me ofreció meter mi camión a trabajar en su compañía voy a trabajar varios meses como chofer verdad sin ningún pena alguna si yo creo que digo que me tardé mucho tomar esta decisión me tarde mucho vamos a trabajar varios meses de aquí a como se ve la cosa en en amazon pues liciamos liciamos el camión con el amigo mío un puertorriqueño de monta carolina el mismo se ofreció gracias a dios vela se ofreció y quién sabe si sea de aquí a verano sea antes verdad pero ya ya aplicamos en un lugar vamos a estar trabajando local luego lo que comentan de qué se trata vamos al trabajando local la paga no está tan mala verdad no para pagar los biles y poder tener algo para uno que es mejor que lo que yo he estado haciendo ahora mismo es nada gracias a dios es una persona que trabaja inteligentemente cuando las cosas tan buenas pues ahorraba dinero para cuando estas situaciones ocurran no se tome de sorpresa verdad hay que darle un cariñito a cada uno de ustedes les invito verdad que tienen su propio camión les invito que si están liciados con amazon con una persona que solamente hacen amazon tengan en cuenta una segunda opción para que no les pasa como me pasó a mí inclusive yo podía empezar a trabajar con el amigo mío verdad pero como ya había hecho el compromiso con esa compañía había hecho la aplicación y todo pues decidimos darle la oportunidad a ellos trabajar de chofer hasta el verano a ver qué nos depara el destino liciarnos con un amigo mío puertorriqueño de norte carolina o si amazon le desbloquea la cuenta a esta gente pues seguimos con ellos gracias a dios verdad como dije hemos sido inteligente el cambio no le duele nada me ha venido a la mente que si venderlo que si esto que si lo otro pero digo yo he invertido mucho dinero en este camión el año que pasó verdad motor nuevo comas nuevo break chamber nuevo quinta rueda nueva alternador nuevo frenos nuevos no quiero ni decir amortiguadores nuevos kingpin hojas de muelle no entonces si yo lo fuera a vender nadie me va a querer dar lo que yo voy a querer pedir por él verdad y decidimos pues dejarlo aquí parado porque para regalárselo a alguien porque no estoy en necesidad todavía gracias a dios querer dárselo de una persona me va a querer ofrecer qué 20 mil dólares por él mejor lo dejo ahí hasta que tome una decisión verdad entonces eso es lo que está pasando pronto se van a enterar dónde voy a trabajar qué es lo que voy a estar haciendo trabajito local y nada mi gente aquí está el elegido como les dije no le duele nada no tiene ningún problema nada solamente eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando para tenerlos al tanto ahí estar elegido gracias a dios todo bien como les dije ya ustedes saben bendiciones se me cuidan que el señor los bendiga y estamos pendientes por ahí que vienen otros videos por ahí que les va a interesar a ustedes para todas las personas que están buscando trabajo local vamos a hacerle par de videitos se me cuidan bendiciones gracias a todos y Gracias.